Un gusto saludarlos en su programa Guía Los Cabos TV, soy Norma E. Marellano y hoy hablaremos del autismo. Hace unos días se llevó a cabo un curso sobre TEA, Trastorno del Especto Autista y aprendí que un niño con TEA varía mucho en grado y forma, esto dependiendo de cada niño. Cuando se tiene un niño típico, que tiene buenas notas, estamos felices. Cuando hace lo que pedimos, estamos felices. Es una alegría normal. Por supuesto, es nuestro deber, pero cuando se tiene un hijo con ciertos límites, que cada aprendizaje es quizás más largo que para otro niño o que el aprendizaje insignificante no pasará tal vez nunca. Es complicado ser feliz, ¿verdad? ¿Qué es el autismo? El autismo infantil es un trastorno de la interrelación y la intercomunicación que da lugar al deterioro emocional y cognitivo. Tratar con un niño con TEA no es una tarea sencilla, debido a que ellos tienen como principal característica su empatía con el resto de las personas. Tienden a vivir en su propio mundo imaginativo y es aquí donde la familia comienza a cumplir un rol muy importante. Intentar integrarlo lo más posible dentro de lo que es el medio y contexto que lo permita. El perfil de un niño autista. El niño tiene una mirada que no mira, pero que traspasa. Se suele observar un balbuceo monótono del sonido, un balbuceo tardío, falta de contacto en su entorno, así como un lenguaje gestual. En sus primeras interacciones con los demás, lo primero que se detectó es que no sigue a la madre en sus intentos de comunicación y puede entretenerse con un objeto sin saber para qué sirve. ¿Cómo hablar con un niño TEA? Hablar despacio y con frases sencillas. Recalcar palabras, acompañar con dibujos sencillos, gestos, enseñarles primero lo que significa cada dibujo. Usar frases afirmativas, sujeto, verbo y complementos. Las personas con autista tienen dificultad con el habla y la motricidad. Autismo designa un espectro de condiciones del neurodesarrollo temprano. Déficit en la reciprocidad social y la comunicación. Patrones restringidos y repetitivos de conductas e intereses sensoriales atípicos. Pueden aprender a tolerar las diferencias. A los niños con TEA no se les habla con bromas porque ellos no los entienden. Sería bueno enseñar a nuestros hijos a ser amables y aceptar a todos los compañeros de clase y que los acepten los compañeros de clase. Los niños con necesidades especiales no son raros. Quieren lo que todo el mundo quiere, ser aceptados. Hagamos un cambio de actitud. Todos somos de alguna manera diferentes, ¿no lo creen? Soy Norma E. Marellano y si desean se hable de otro tema déjenos mensaje en la página o si lo prefieren marcar el 624-168-9507 y con mucho gusto los atenderé. Nos vemos en su próximo programa Guía Los Cabos TV.